Me voy a dar un paseo con el señor Mr. Leo ¿Cómo le va? Aquí está bien Está bueno, yo vi la invitación que hizo, yo dije yo estoy cerca Bien, te vamos ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Mizateco, he comenzado con pie derecho el 2022, si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales, a mis espaldas el muñeco, así que acompáñenme en una nueva aventura Bueno señores, desde acá, con esa imponente vista del volcán de Izalco, voy a hacer mi recorrido hacia el Cerro Verde, así que señores, acompáñenme en este breve recorrido que les voy a grabar No sé, si ustedes han pasado muchas, bueno, me imagino que han pasado muchas veces por esta zona, así que que bonito señores, poderles llevar esa estampa en la cual estamos viendo en estos momentos Yo voy en busca de Leo y de los amigos Los Mundos, así que disfruten este recorrido señores Los ruidos ya entran, el nombre de Dios, Cerro Verde, ahí te voy cabrón, otra vez vuestros, otra vez vuestros, Cerro Verde Si me ha permitido llegar a este punto acá, del video y mostrarles a ustedes y vivirlo yo en carne propia, no hombre señores Es porque Dios me tiene preparado ese regalo del día, conocer a estos muchachos, conocer a estos muchachones, ya que, huy, los admiro también, verdad Porque como ellos dejan su esfuerzo físico en llevarles el contenido a ustedes Y es más, no solo el, no solo el llevarles el contenido señores, tras de todo esto hay un gran esfuerzo Hay un gran esfuerzo, hay un gran esfuerzo, desde mañanear, llevar el tiempo muy ajustado Llevar prácticamente poco dinero, tal vez salir solo con lo de la gasolina y algún plato de comida que te vayas a, a, que te vayas a alimentarte Sinceramente, es bien, bien este, el, el cariño más bien dicho, el cariño que se le pone a cada video que uno sale a hacer Nada más, lo que le impulsa a uno es ese sueño, verdad, ese sueño de que ustedes nos apoyen Ese sueño, que sigue latente, a pesar de que tenemos pocos seguidores, suscriptores, pero si señores Eso nos impulsa a nosotros, levantarnos cada vez que se pueda, y salirles a grabar un video Para que ustedes lo disfruten desde la comodidad de su casa ¡Suscríbete al canal! 10 minutos que le pica el camino, 13 kilómetros de lo que le falta Voy a buscar donde comerme algo, porque Veramente, allá no me van a estar esperando con cualquier a los niños Miren cuántos perritos salen a la calle Miren, está en serio Cuántos perritos No va bien señores No hay disculpas que habían atravesado algo en la garganta Llegamos Cerro verde Comienza lo bonito Subo para arriba Bueno amigos misotecos, no me queda más que decirles Que no muera ese espíritu aventurero que todos tenemos por dentro Si se da la posibilidad Sal, recorre Ya sea en bus, moto, carro, a pie De bicicleta, como sea Pero sal y conoce un poco más del Salvador Comparte con las personas que Dios te pone en tu camino Y pues Sé feliz con lo poco que Él te ha dado Y si logras Si logras obtener algo Pues Agradecele a Dios Porque sin Él Porque sin Él no somos nada señores La vida La vida es tan hermosa De esta creación De esta creación De esta creación tan hermosa De esta creación tan hermosa De esta creación tan hermosa Gracias por ver el video. 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 Gracias.